hola a todos soy minecraftvuh y que le damos aquí OPA GAMNA RAN el juego de OPA GAMNA STYLE que todos conocemos la canción pues un juego bastante simple y chorre OPA GAMNA STYLE OPA GAMNA STYLE OPA GAMNA STYLE AY y sale Slenderman Space to PASAR AYER JUMP UP GAMNA DASH MODE Space MUT M PAUSE Venga Vale 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 colega vale 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 jaja jaja que cachan vale yo le doy a esta a espacio y no hace nada y se supone que tiene que hacer algo tío no llega a eso os dejaré el link de la mierda del juego esta en la descripción para los que queráis perder el tiempo que seguro que sois muchos porque os habéis metido en mi canal eso es perder tío tío venga ya ver vamos a ver vamos a ver cuánto llego 10 metros voy a hacer un roll to 50 metros ufff vale 40 y... mal 50 metros venga venga un roll to 100 metros venga sigo los 100 metros me lo flipo todo llega si si ya casi no se ve el Slenderman casi no se ve el Slenderman si sigue 100 metros 100 metros si si vale vale roll to 150 metros venga 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 mmmm alguien me puede explicar que es lo que estoy cogiendo esto que acabo de coger que es no lo entiendo vale 160 metros ah ah pensaba que eso era lo malo pack hala 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 190 metros estoy on fire vamos encima la música que me ponen de fondo me motiva como ninguna vale pero tío esto siempre es lo mismo son cosas mías creo que siempre es lo mismo opa ganma style uu 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 ganma style uu 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 u ay señor vale vamos a dar aqui el video score 202.103 distancia 33.335 metros aqui dejo mi record el que me supere que me lo deje en video que me pase el link de su video a ver si es verdad que me paso que son 335 metros ojo bueno ya sabeis si a gustado la mierda de juego esta dale like, favorito si os aparecib una basura en una escoria del mundo y suscribiros si crees que sois un normal hasta otra